hola qué tal amigos yo soy Katherine Martínez y aquí van las mejores noticias del entretenimiento y la farándula esto es en la onda y te contamos que el cantante español Alejandro Sanz acaba de publicar su primer mini álbum un disco de tres temas el cual fue realizado junto al cantautor venezolano Dani Ocean y el conductor fetiche en el tanga Alejandro Sanz comentó que sobre trabajar con el venezolano Dani Ocean es uno de los artistas más personales y con más talento que hay un tipo que no se da por vencido y que siempre está a la búsqueda de algo mejor vendrán más colaboraciones entre estos dos entre más noticias la actriz venezolana Gaby Spani informó a través de sus redes sociales que participará en la segunda temporada del reality de Telemundo talkchef VIP expresó lo feliz que se siente de participar en este nuevo proyecto y pidió el apoyo a todos sus seguidores para asumir este reto además informó que el próximo 25 de abril será el estreno oficial del primer capítulo por otro lado el rapero Tecachi 69 recibió una paliza en los baños del gimnasio de florida y como consecuencia tuvo que ser hospitalizado días antes había sido expulsado de un partido del clásico mundial de béisbol por haberse exhibido con la bebida la policía de Palm Beach investigan la agresión cuyos motivos se desconocen por el momento ya en la onda femenina la actriz Daniela Navarro estalló contra los usuarios que critican su aspecto físico tras revelar que se ha operado varias veces para perfeccionar su figura ante eso la venezolana comentó pues la que puede puede y la que no que ladre comentó en un vídeo que compartió en su perfil de instagram que tal y para continuar en la onda femenina diosa canales planea volver a nuestro país y es que la bomba sexy quiere venir entre los meses de abril y mayo junto a su esposo sigiloso y su hijo y el motivo de su visita pues realizar una gira para promocionar su nuevo tema éxtasis y bueno amigos pues que finalizamos las noticias por el día de hoy no te olvides vernos todos los lunes y viernes por venezuela news y recuerda que si no estás en la onda no estás en nada chao y